...perdido de local, cosa también infrecuente en el equipo de Juan José López. Por el lado de Huracán, está un poco confundido Carlos Wabendel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me comentaba si cambió el reglamento, con referencia a la sanción que le dieron a Moner de dos fechas por un supuesto codazo, porque en algún momento, el año pasado, Bermúdez, en una jugada sin pelota, en un partido con Huracán, con Gabrish, con un codazo sin pelota le dieron una fecha. Y tiene razón el inglés, ¿no? Bueno, cosas del tribunal. En todo caso, después lo seguimos hablando durante la transmisión. Lo concreto es que ya está Talleres en la cancha, que no está Estudillo, por supuesto, suspendido, lo mismo que Pino, sancionados por lo que pasó después del partido con Belgrano de Córdoba. Sí ha vuelto Gustavo Lillo, que va a ser titular. Y Huracán, que viene de ganar... ...el día realmente sufocante. La formación de Talleres, estos jugadores. Cuenca, el arquero, la defensa de la línea de cuatro tradicional, Lillo, Galarza, Sotomayor y Unali. En el medio van a jugar Albornoz por la derecha, Alaniz junto a Franco, por la izquierda, Garay más adelante y Celaya de punta. Insiste con un solo punta, extraña a Estudillo. Un equipo también previsible, Ríos en el arco, la defensa con Rodolfo Gair, Morquio, Lobos y el chico Ortiz, el formoseño. Carrizo por el medio, por la derecha Daniel Juárez, por la izquierda Berti. De enganche Chaparro, un poco más adelante, Soto, punta a punta. Iván Gavrich, va a vintor en inglés, el técnico. Tenemos a... Le aparicia la pelota, Diego Garay, Alcachi y Celaya. Ya están jugando Talleres y Huracán. Arrancó ayer la cuarta fecha del campeonato, ganó San Magro. Acá está Buja, lo busca Alcachi y Celaya. ¡Ah! Le dejó un solo el tucumano, entró como Pancho por su casa, la tocó Morquio, tira de esquina. Celaya que es el punta a punta que tiene Talleres. Allí va a buscar la pelota, habilitado. Llega Celaya, lo tiene encima, arriba en la pelota, va en la pierna de Ríos y se va al córner. Otra vez el ingreso de Celaya. Pablo Avendaño, 19 para Marcelo Sarmiento, 27 para Mariano Monroy, 32 para Cuba. Está cómodo, no, para acá está Buscan, sale rápido con Albornoz. Está encarando, perdón, es Garay. Acá está Garay. Garay. ¡Asco, ching! Albornoz y el centro, el cabezazo de Franco, el rebote. La bienes aprovechó como que lo que es para dar indicaciones. Como siempre, la preocupación es el sector izquierdo, por lo menos desde que empezó el partido. Le habla mucho a Buhán. Ha dormido Juárez, va Hernán Buhán. Buhán que viene tocando para Cachi Celaya. Cierra y sale jugando Grayer. Rebota la pelota a la anilla. Quedó el gol a Garay. ¡GARAY! ¡GARAY! Se va hacia el medio, corta a la anilla. Estaban saliendo los defensores y le queda sola a Garay. Está bien que no la toma demasiado bien, le queda un poco atrás. Le da de derecha el sobrepique. Viene a la anilla presionándolo a Graay. Error de Graay de querer pasar la pelota por el medio. Graay mete un remate bárbaro, pero la manda muy lejos, increíblemente. Así que la gorra, el que está atrás, después de la pelota. ¡GORRITI! Sí. Tarjeo, Garay. Va Garay. Celaya sigue en el área. Ya está buscando también. Qué bien que pasó Garay para meter el centro. Bien por Río. Si pasaba estaba buscando. ¡Carrizo! ¿Qué hizo el Chaparro? Que todavía no apareció en el partido. Viene para Gabri. Detrás de él estaba marcando Galarza. ¿Quedó lesionado el Chaparro? Sí. ¿Qué pasó? Tomás al chelo. Al borrón va para Celaya, Celaya. Salió el Río. Tiene el gol Celaya. Celaya, gol Cachi. A ver. El enganche, que bien que le hiciste. El Cachino. ¡Gol! 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 ¡Qué digo gol, Fabri! ¡Recontra golazo! Gran jugada del Cachi Celaya. Yo se lo doy a él. Gana Talleres. 1 a 0. A los 31. El Cachi Celaya. Yo también se veía Celaya. Que parte al invitado. La va a buscar con Río. Veamos al arquero. Que quiere sacarla con la mano. Pero no hay infracción de Celaya que se la lleva. Y después hace una de mucha categoría. Amada al remate. Pisa con la zurda. Pasa de largo Río. Se perfila. Saca el bombazo. Lobos la quiere sacar y la pelota se mete. Es gol de Celaya. Lobos estaba parado detrás de la línea. Otra vez. Celaya con la pelota. Va a amagar. Del arco el arquero que hizo orológico. Y allí vendrá el remate. Allí está dentro del arco Lobos. Y el gol. El gol de Celaya para la victoria de Talleres le viene muy bien al partido. Cuánto que hacía que no convertía en gol Celaya. Cuánto. Y mostraba en el festejo el número de su camiseta a su hinchada. Porque el titular es Astudillo. Acá va Soto. Responde Huracán. Llega Gabi. También Juárez. También Juárez. Otra vez Erlis. Dominando Soto. La viene cambiando para Berti. Se tira a la derecha. Lo va a buscar a Gabri. Y cabecilla Bacalarza. Domina Cuenca. Se armó el partido. Un Fabri Lujarjo. Cuánto hace que no hace un gol el Cachi. Sale jugando el cerrucho Alaniz. Después del gol Walter. Chaparro reclamó una infracción sobre él. Bosme Marcasti que estaba atendido. Bueno, le va a reclamar al asistente Costa Pizani. Sale jugando Albornoz. Veremos si puede meter el centro. Llega antes para sacar esa pelota Ortiz. ¿Sabes de cuándo no hace un gol Celaya? Lo estoy esperando. El 28 de abril del 99. Contra el dependiente Navellaneda. Ganó el dependiente. A los 25 minutos hizo el gol Celaya. Está esperando. ¿Sabes cómo? Ahí está. Ya está. Albornoz para el tiro de esquina. Ya subió Galarza. Ya subió Unali. Aquí lo vemos a Dante Unali. Ya la mete larga. No puede... ¡Gol! 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 ¡Llegó Hernán Franco! ¡Todos fueron con Unali! ¡Todos fueron con Sotomayor! ¡Llegó Franco! ¡Cabesaño ahí adentro! ¡Talleres 2! ¡Huracán 0! ¡A los 33! ¡En dos minutos calentaron el ambiente estos! ¿Qué te pasa Huracán en el fondo, no? Con jugadores tan altos. Viene el centro. Totalmente solo. Nadie lo marca a Franco. El cabezazo de Franco y el gol. El 2 a 0. Pero una diferencia que no es tal en el desarrollo del partido. Franco le había hecho un gol a Bérez. ¿Te acordás? En el otro arco sobre la hora, el error de leyenda en el campeonato anterior. Se le escapa la pelota. Talleres quiere volver a ser el mismo equipo ganador imbatible como local del campeonato anterior. Arrancó perdiendo el clásico con Belgrano. Pero ya se encontró con el segundo gol. Y Babington, ¿quién tendría que haberlo tomado a Franco? Nadie lo marca. Me parece que Morquio. Bueno, mirá. No, pero Morquio salta adelante. Bueno, pero me parece que... Nadie lo marca. Un cabezazo impresionante de Franco. Que cuenta con la ayuda del arquero, pero desafortunada. Porque la pelota supera la estirada de Ríos. Pegan al travesaño, pica y le rebotan la espalda. Y se mete en el arco. Un gran cabezazo de Franco. Me parece, digo, ¿eh? Otro jugador surgido. Los inferiores venían el club. ¡Ganón! Hay inconvenientes económicos en talleres importantes. Y una ausencia de dirigentes. Perdón. Está la gente. La gente no se borra. Los dirigentes parece que algunos sí. En qué club. No hay problemas importantes. Caray. Le volvió a Graiev. Tocaron de primero para Gavrich. Gavrich. Huracán. Gol. Gavrich. Gavrich. Y de verdad una eternidad, Gavrich. Una eternidad. Berti. Berti. A colocar. Berti. ¡Y golazo! ¡Gol! Se acomoda. Prepara el taco de Villar. Y pone la pelota allá. Impresionante. La estirada de Cuenca. Muy bien el arquero aquí, ¿no? Aperón de los Gavrich. La estirada de Cuenca le pone más espectacularidad al gol. Un remate perfecto de Berti. Con la cara interna del pie zurdo. La colocó. Pero la colocó con mayúsculas. Fíjese a dónde entra la pelota. Observe. El remate de Berti. Impetable. Un golazo. Una clase de... Vaya. Dominando la pelota ahí con Ríos. Ganándole. Le pone el brazo. Se lo ha abierto ahora este recién, ¿no? La experiencia del delantero tucumano. Que llevaba un año y medio sin convertir goles. Dos años sin convertir goles en primera. El bombazo y el tanto. Otra vez. Faltaba desde este lugar. Allí está el gol. Macallita. Estás viendo el partido. Mirá que hay dos goles para elegir el mejor gol de la fecha. Que ni te cuento, ¿eh? Ese es el de Berti, ¿eh? Sí, sí. Macallita. Espera a Chaparri. Me gusta. Espera a Chaparri. Me gusta. Se acomoda Christian para la surga. Chaparri. Me gustaba. Entre el banco y la línea de cala ahora. Qué buen pelotazo para Cachi Celaya. Está llegando Garay. Celaya. Qué morfonazo que yo. Venía Garay. Venía Buján. ¡Eh! ¡Gamino! ¡Gamino! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Ahí se gusta la cabecita de Morquio. ¡Me gusta la cabecita de Morquio! ¡Morquio! ¡Uh! ¡Uruguayo! Cuando lea Franco, entre Franco y Sotomayor, Cabecea Morquio, cerquita. ¡Sacó Cuenca! ¡Ah! ¡Ya sale! Ya pasaron los dos minutos. Oscar Secaida, cuando se proyectaba Lillo, anuncia que aquí en el Estadio Olímpico de Córdoba, en el partido del sábado, un golazo de Sergio Berti, puso el gol para Huracán. Aquí lo vemos a Franco. Empiezan a retirarse los protagonistas. Para el Lato. ¡Mire este! ¿Fue a Tutti ese? Sí. Una llama. Una llama, ¿lo corrió? Una llama que llama. ¿Lo atupió? Estuvo a punto. Estuvo a punto. Allí viene el complejo de Domínico. Es una zona campestre, muy linda, cerca de la reserva ecológica. Bueno. Me dijeron que no había que mirarlos a los ojos. Ya está preparado Berlí Sotto. No me reiteran los cambios. La tocaba a Gabritsch. La tocaba Gabritsch. A Sotto. Ya está jugando el segundo tiempo. La viene cambiando Gabritsch. Verdi para Gabritsch. Tiene el empate. ¡Gabritsch! Tenía el empate. Porque está Buscanza. Como era con Lucho González. Lo tiene ese quito Unali. La pone para Unali. Que va a meter el centro. En el área. Espera Garay. Espera el pati. ¡Sulala! ¡Gabritsch! ¡No llegó! ¿Viste que no llegó? Pero ópticamente era gol, ¿no? Uno imaginaba la palomita de Celaya. Un muy buen centro de Unali. La va a cambiar toda la para Lani. Que va a llegar muy apretadito contra la raya. En la marca de Ortiz. Lani. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Golazo! ¡Sí, negro, gritalo! Le apuntó al arco. Sacó un fusil tremendo. Calle en estrés. Una can uno. ¿Le apuntó al arco? Seguro que le apuntó al arco. Yo creo que si lo practica no le sale. Impresionante el gol de Alanis. Fíjese. Cuatro goles nada más tiene Alanis en 56 partidos. No es común. No patea mucho al arco. Pero cuando patea, mire. Se acomodó. Vio dónde estaba Ríos. Y sacó un remate tremendo. Pero además de muy fuerte. Colocado. No podían llegar ni todos los Ríos juntos. Ni el Río de la Plata. Ahí está el tiro de Alanis. Impresionante. Allá arriba voló Ríos y no pudo llegar. Un gol espectacular. Cuatro goles para recordar. Ha tenido ya este partido. Impresionante el remate de Cerrucho. Con cara externa del pie derecho. Un golazo en el ángulo. ¿Cómo lo gritó el número JJ? Sí, la apuntó al arco. Perdóname Cerrucho si dudé. Y además los puede abrazar Alanis. JJ López. Macallito. Los suplentes. Todavía nominado ni siquiera nadie. Qué fiesta ha desatado el gol del Cerrucho Alanis en la gente de Talleres en todo el estadio. Se acomoda y le pega al arco. Impresionante. ¿Cuánta responsabilidad del arquero? Ninguna. Alanis. Surtido del fútbol mendocino con un pasado recordable también en el Deportivo Italiano en la B Nacional. Acaba Celaya que conquistó el primer gol de Talleres. Sigue el Cachi. ¡El Cachi! ¡Epa! Como la bruja Marti quería hacer... Luchando a Fabián Carrizo antes. Se la lleva Fabián. Acá está Carrizo. La ponía para Morales. El rebote Lucho González. La van a cambiar para Diego Gray. ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! Para darle más suspenso, más emoción al partido. Qué partido tuvimos, ¿eh? Con segundo tiempo, Fabi. Es cierto. Y Acán va por lasaña porque... Dice que no puede. Se da yo tampoco. Aquí estaba subiendo y ganando muy bien. Bueno, hoy va para el Cachi. Prepara el derechazo, el Cachi. Domina Ríos. Carrizo que no puede. Franco sí, recuperando para la T. Acá juega Franco. Gol de primera, Monroy. A la anís. Tiene el pelotazo para Monroy. Mirálo a Celaya por el medio. A ver si la metés. El toque hacia atrás. Llega para el Larry de Peloto. ¡Gol! ¡Sarmiento! ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! Llegó Marcelo Sarmiento. Y Talleres que le gana a Huracán. Cuatro a dos en la agonía del partido. Partido liquidado. Cuatro para Talleres, dos para Huracán. Vamos a ver la jugada porque muchos jugadores de Huracán se quedaron protestándole al árbitro. Va a llegar al fondo Monroy. Lo sigue desde atrás, Ortiz. No fue un centro, fue un pase. Fijate. El pase atrás. Venía a la carrera Sarmiento. Cresó el remate. Y la pelota se metió junto al otro palo. Levantó la cabeza Monroy y la hizo muy bien. El toque atrás. El tiro de Marcelo Sarmiento. Cara interna de pie derecho. A colocar. Donde entró la pelota en el lugar de Berti. Festeja el chico Sarmiento. Que marca su primer gol en primera división. El partido. Sale Franco. No pudo Lucho González. Se la va a jugar Franco. Llegaba Morquio. Guarda que Morquio está muy caliente. Bueno. Acá está Rojo. Se dice que estaba muy caliente Morquio. Vamos a buscar la pelota. Trabando con Carrizo. No alcanza a ver si lo pisa efectivamente. Acá terminó con 10 jugadores talleres con 4 goles y con 3 puntos. 3-5 que van en oro, ¿no? Porque venían de no tener buenos resultados. No teníamos buenos resultados, pero no merecimos perder el único partido que perdimos. Eso lo sabemos nosotros ahí dentro de la intimidad del plantel. Por eso nos bajamos los brazos, pero...